hola qué tal a todos cómo están aquí te chéreos esto es un nuevo gameplay de shootmen y vamos a continuar de viajado en el capítulo anterior a ver qué nos dice se vino a comprar botiquín pero esto no me acuerdo lo visto morio onodera cachivaches será que nos vende algo trampas no me interesa el dinero vale voy a ver algo relacionado con lo que hayan contado ah míralo un postre gelatinosos comparamos la pelota de fútbol le compré la pelota de fútbol bueno pues ya está y este y y no necesito nada vamos a ver aquí y 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 falta eso, vamos a marcarlo de hecho si no lo marco, vamos a agarrar para cualquier lado, si no no quiere pelear, que vencilla la mala deja jodido así que por eso no, igual ahora tengo botiquina así que mientras más daño me haga no pasa nada, con más los extractos mucho no me van a hacer que de hecho no sé, yo tengo equipados los extractos, debería tenerlos equipados hay una misión secundaria taxi para nosotros si me deja robo 400 yenes voy a ir ¿Eso fue? Sí. Siempre está en ese lugar. Hay un lugar donde hay. Ya que es un lugar tan perfecto, pero ya que es un nuevo tipo de propiedad. ¿Qué pasa? ¿Puedes cambiar de antes? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 El director de ADS-C, Ryosuke Kiro El director de ADS-C El director de ADS-C De demos El El para número 11 El Por eso, después de que ella te va a enseñar. Tera Sawa, este es el señor presidente de Sintani. Ah... ...Yagami. Tera Sawa, por favor. Entonces, me voy a hacer esto. Gracias, señor presidente. No he dicho nada. Entonces, ¿de acuerdo con el hospital de la Bucan? ¿De acuerdo con el hospital de la Bucan? ¿De acuerdo con el hospital de la Bucan? Es un hospital de la Bucanía. Ah, así es. Y... Entonces, ¿no? Tera Sawa, ¿no? Hehehe, ¿verdad? ¿Y tu nombre? Ah... Yo también. ¿Ah? Vamos, Sintani. Me acabaron plantado, pobrecito. Me acabaron plantado, pobrecito. ¿Cuánto peinado tenía? No. No. ¿No? ¿No es solo una situación? No, no. No, ni tí. No, ni. No, ni. ¿No? Aquí hay una enfermedad de cárcel. Hospital de ADDC, Povillón General, Cuarta Planta. Aquí hay una enfermedad de cárcel. ¿Aquí? En el interior, hay un estudio de investigación. Hay que desarrollar la tecnología. No hay un card de oro. No hay una enfermedad de cárcel. No tengo nada. ¿Aquí? No hay una enfermedad de cárcel. Entonces, en el interior, hay una enfermedad de cárcel. Vamos, Yagami. ¿Rarete? ¿Qué? ¿Qué? No hay una enfermedad de cárcel. No hay una enfermedad de cárcel. Entonces, Yagami. Vamos a ver. ¿Qué? En el vestido de la cama. No tiene nada malo la cama. ¿Qué? 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 ¿El perro no ha sido el perro? ¿El perro no ha sido el perro? ¿Eso? ¿El perro fue el perro? ¿Eso fue que el perro fue el perro de la cama? ¿Eso fue la perro y lo tomó? No entiendo para mí, pero... ...más... ...a ver si... Vestiga la ventana. ¿Hm? Rarrete. Rarrete. . No. Sí, sí. Vestida en la habitación. La situación de la habitación... ...es que se entienden desde la edad... Sintanin, ¿puedo ir a la cama en la cama? Oh... ...a la cama en la cama, ¿no? Ah... Bueno, pues... ...es que es el momento de ir a la cama, ¿no? ...a la cama en la cama, ¿no? ¿Puedo ir a la cama? ¡No es tan bien! No se ve la cara de la cama... ...es que no se ve la cama... ...de la cama... ¿No? No, no... ...es que no hay una nueva herramienta. No, no... Hay algo que no se puede ver en el sitio. Hmm... Ya está, ya está. Ya está, ya está. También está haciendo lo que hay que hacer. Ookubo Shinpei es un hombre negro. La persona está impulsando. Pero si lo haces a resolver, la probabilidad es bastante baja. ¿Puedo volver a volver a resolver el caso? ¿Qué? Vamos a resolver el caso. Vamos a hacer un problema. Oh, estamos en el lugar. Bien, ¿estas bien? Los detalles fueron los enfermos de esta enfermedad. El 16 de la edad de la edad de la edad de 66 años. El día de la noche de las 8 horas de la edad de la edad de la edad de la edad. El edad de la 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 edad. Las penas, todos los enfermos del desayuno. Sí, pero la edad de 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 la edad, Luego, el gran obra de la tierra ha sido salvada a la tierra. Seguimos que los detalles de la casa se han desaparecido desde la sala de la casa. Se ha sido encontrado en la zona de la tierra de la tierra de la tierra. Los problemas se han desaparecido, pero están en cuenta de que no es posible. ¿Cuál es el siguiente algún comentario? ¿Vale? Sí, sí. Hay una información importante. ¿Qué es eso? Ookubo ha dicho que no tiene nada de la muerte. Lo que ha admitido es que solo se ha abandonado la muerte en el bosque. Ah... Es decir, una cosa importante... Esa es la razón de la muerte de la enfermedad. que es muy importante, ¿no? Haciendo a la gente a la mano y a la mano de los dedos. Eso es lo que hace 6 años. Haciendo a la mente, y a la gente aún era 10 años. ¿Haciendo a la gente a la mujer? No. No, no me lo permiten. ¿De acuerdo? Pero... Por eso, Ookubo, que es un maldito, que es un maldito, que es un maldito. El caso de que el caso del día de hoy, Ookubo está diciendo esto. Se retiraron las manos de la cama, y salieron al centro de la mañana. En ese momento, en ese momento, se quedó en el tránsito del tránsito. ¿Quién le creció así? Primero, hay que decirle que el autor. No, 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 no. ¿La seguimos? ¿Y Shintani? Shintani se queda por ahí, no sé por qué. No hubiera un mapa a transportarse. Ese quiere dar vuelta. Tiene el aparcamiento, a ver qué descubrimos ahí. ¿Dónde hay acá? ¿Derechito? Returbina el hospital de The Wall. Tiene que ser para acá, ¿no? ¿Dónde era? Tiene que ser para acá. Tiene que ser para acá, ¿no? 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 Tiene que ser para acá. Tiene que ser para acá, ¿no? Tiene que ser para acá, ¿no? Tiene que ser para acá, ¿no? Sí. ¿Y el aparcamiento de Oocubo-kun? ¿Tiene que ser para acá, no? Eh... ¿Ese había un aparcamiento? ¿Es un aparcamiento? ¿Es un aparcamiento, o no? En la boca, se les detalles del perro de los perro del perro, es decir, el perro de los perro. Para todos los perros se les dieron de acuerdo a suerte. ¿Es posible que el perro del perro de los perros se pierdan? ¿Nos sabía que era el perro de las perro del perro de las perro de las perro? Ah, estáis 7 horas y a 50 minutos. El director de la curva de la curva de la cintura y le ha dado a la hija que se va a estar en la cama. Entiendo. ¿Quieres hablar de ese espectador? No, no, me dijeron que iba a dejar la apos y me hubiera deslizado. Esto es lo que más te preocupes de me dejar. ¿Tienes que ver eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no, no se puede dar el mensaje de la prensa. Si es bueno, no se puede dar el mensaje de la prensa. No te olvides. Entendido. Bueno, entonces, a las 7 horas de la tarde, los que les被害es están están investigando. 8 horas de la tarde, y los pacientes que se encuentran en la sala de las desgradas, se encuentran en la sala de la sala. Pero Waku-san no ha llegado a las 8 horas de la tarde. Todos pensaban que se encontrara pronto, pero... En realidad no estaba en el lugar de G-san. Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer el caso de G-san. Veamos que nos cuenta el gran Sensei Shintai. No. Y se hizo este trabajo, solo que estaba en la gran Tierra. En realidad, los tracos de la Tierra se usó un desastre. El gran Tierra se usó un desastre. El gran Tierra se usó un desastre en el policía. El gran Tierra se usó un desastre. ¿No? 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 Ya, Gami. ¿No sabes que lo que estás haciendo? ¿Puedes dejar de decirle que no? ¿Puedes dejar que no? ¿No? 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 Si, me voy a hacer un solo. No me preocupes a ningún tipo de preocupación. ¡No! Si me gusta, me parece que me da mal el nombre de los profesores de Genda. ¿Es por eso? Me da mal el cargo de la invitación. Si, no me da mal. Me voy a volver a la lobby. ¿Vuelto al puerto de Epe? Algo va a encontrar. No veo nada fuera de lo común, la verdad. ¿A qué dice? Vale. No hay nada raro, boludo. No sé, la idea principal me decía que hable con Terasawa. ¿Eh? ¿Si hubiera sido un problema? ¿Si hubiera sido un problema? ¿Hm? 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 Pues... ¿Cómo se puede parecer... ¿La Drinkna? Pero, si lo dices de su crimen, ¿Cadasasses un número de adresada por el autor? ¿El reto muy conocida? ¿La Domingo... ¿Lo corta el caso? ¿No? ¿Tú muy buenos aficionados por el autor? ¿Tú bendecir a su crimen? ¿Pues lo de su crimen? Pero, ¿pero no te lo apagas? ¿Puedes discernir a su crimen? ¿Cadas que petirá, ¿Puedes perderte por el pobre? ¿A siела que lo criara, ¿Puedes? Y si te dice que me da cuenta, yo soy el primer abogado de la abogada, pero... ¿Es? Si me da cuenta, me da cuenta, me da cuenta, me da cuenta. Me da cuenta que me da cuenta. ¿Es así? Esta vez, en este caso, me parece que me da cuenta que me da cuenta que no me da cuenta. ¿Puedo decirte algo? ¿Terasa? ¿Puedo decirte a Ookubo? Hay que hablar. Por supuesto. Yo también soy el nurse de la sala. ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte a Ookubo? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¡Puedo! ¿Puedo decirte? Si alguien tiene un caso de un chico, ¿tú? ¿Puedo decirte algo? ¡Puedo decirte a Ookubo, para el poder de suerte! Pero, no, ¡es un gran poder necesito! ¡Puedo decirte a Terasa! ¿Puedo decirte. ¿Está bien? Si yo no lo hago, me gusta mucho. Y por eso no me lo pierdo. No lo he hecho. Me lo he hecho. Me lo he hecho. He usado el asesinato del juicio del ADDC. Infei Okuo. Pretendieron una trampa ese. En el caso de un accidente, yo estaba en el asesinato de la medicina de la medicina de la medicina de la medicina. Y en el día de la mañana, me llevaron a la medicina de la medicina. Sí. No. No. Y entonces, me llevaron a la boca y la boca y la boca, y me llevaron a la casa de la londrina. No. 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 No te preocupes, si no te preocupes, no te preocupes, si no te preocupes, no te preocupes. ¿Es así? No te preocupes. Chau chau.